Hay ciertas inquietudes de la oposición en ese sentido, también hay ciertas inquietudes también de los regidores del PAN, pero yo creo que ellos ya en lo personal tendrían que aterrizar para que en un momento dado se den los cambios necesarios. Nuestro presidente municipal ha marcado la pauta en proyectos interesantes, tan es así que él ha sido de los presidentes que le ha dado el seguimiento a lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, como ustedes saben, al principio del año podemos detectar cuáles son los parámetros que le va a dar seguimiento para concluirlo.